En otra información, los adornos navideños ya invaden las tiendas en Chapotón. Y es que en las calles también se pueden encontrar las luces de colores y sonidos navideños. En diferentes precios, desde los 100 pesos hasta los 500 pesos. La mayoría de las luces ahora son LED. Según los comerciantes, son arradoras. Sin embargo, los diseños tienen mucho que ver, porque se exhiben en cortinas, círculos y muchas formas. También las estrellas de árbol de Navidad ya son modernas. El mes de diciembre está por llegar y la demanda de las luces aumentará. Y en este momento, si desea adquirir sus adornos, usted lo puede hacer, pero piense también en el consumo de energía eléctrica.